Bueno, falta el partido allí, yo creo que es un rival que tiene excelentes jugadores en un estadio que siempre aprieta, que siempre presiona, entonces hay que estar atentos a todo eso e ir a hacer un muy buen partido allá. Bien, feliz, feliz, yo creo que entreno y bueno, y también trabajo para todo eso. Y bueno, yo creo que no es solo yo, sino que todos hemos hecho un muy buen partido. No, estoy bien, estoy bien, estoy feliz, entrenando siempre bien, a tope, y bueno, siempre cuando, siempre tengo estas oportunidades, aprovecharlas siempre al máximo. Bueno, pensé mucho, pero bueno, yo creo que Real Madrid es un club que siempre quise estar, que siempre soñé, y bueno, quiero estar aquí por muchos años más. Sí, bueno, yo creo que hemos estado atrás bien, hemos estado con mucha intensidad, y bueno, yo creo que hemos tenido jerarquía para remontar el resultado. Enhorabuena, tu primer gol en la Champions con el Madrid. Siempre es bueno marcar, pero es más importante ganar. Jugamos bien, y eso para mí es mucho más importante. Una buena victoria, ¿cómo está el vestuario? Una buena victoria, ¿cómo está el vestuario? Creo que pensamos que pusimos el presión a ellos, nuestro objetivo fue presionarles, jugar muy arriba, y nos salió bien. Pero sabemos que es un buen resultado, no es perfecto, o aún nos queda el trabajo del partido de vuelta. Y va a ser duro ese partido de Nápoles. ¿Vamos a pasar seguro? Sí, estamos confiados. Hay que dar el 100%. Todos pensamos igual, hay que trabajar mucho. Ya vimos que es un buen equipo. Ahora, el sábado, un partido importante para seguir ahí arriba, en lo más alto. Bueno, queremos seguir en lo más alto. Sabemos lo que pasó en el pasado con el Barcelona, que nos sacaron muchos puntos, y al final solo ganaron la Liga. De un punto, queremos ganar todos los partidos. Sin duda, con una noche especial para mí, pero todavía queda mucho, ¿no? Todavía queda el más difícil que es en Italia. Bueno, con el balón vino, yo creo que quería reventarlo, porque tenía muchas ganas de marcar un gol, y gracias a Dios salió perfecto. Bueno, me felicitaron todos, pero yo felicito a todos los jugadores, sobre todo por el partido que hemos hecho. Hemos hecho un partido muy serio, hemos salido muy bien. Nuestra afición hoy, espectacular con nosotros. Entonces, el Madrid es eso, el Madrid es Champions, y ya nos toca descansar, porque el fin de semana ya tiene un partido difícil. La verdad que contento, ¿no? Es un resultado bueno. Obviamente, ni mucho menos se ha conseguido el pase, porque sabemos que allí se nos queda un campo muy complicado, un equipo que lo va a poner muy difícil, pero lo que queríamos hacer hoy se ha conseguido, que era sacar un resultado positivo. Quizás nos faltó algún que otro gol más para el paso del eliminatorio, que se ha sido un poco mejor. No ha sido así, pero contento, ¿no? Yo creo que el equipo desde el primer segundo del partido ha mostrado actitud, intensidad, que es lo que se nos exige, y cuando el equipo está enchufado es complicado. Bueno, he sufrido un golpe ahí al principio de los minutos con Callejón, y en el giro ahí me hice un poco de daño, tanto en la cadera como en el aductor. Conforme pasó el tiempo en caliente me dolía menos, y aguanté como pude hasta que creí que el resultado era bueno, y bueno, a esperar a las pruebas mañana, esperemos que no sea nada muscular, y estar cuanto antes. Así que ha sido un golazo, ¿no? Yo creo que se lo merece también, porque quizás Casemiro tiene el trabajo feo del equipo y siempre se destaca menos, ¿no? Y yo creo que hoy se merecía el cariño de esa afición con un golazo como el que ha hecho, y nosotros nos alegramos. Nos da muchísimo equilibrio, muchísima, pues bueno, ayuda a nivel defensivo, y si encima contribuye con goles, pues fenomenal. Es cierto que estamos en una dinámica y en una línea de trabajo muy buena, posicionados tanto en la Liga como en la Champions de buenas maneras, y hay que seguir en ese camino. No sacar pecho, ni mucho menos. Dependemos de nosotros y en eso somos afortunados, por lo tanto, seguir en esa línea.